¿Está chenik? ¿Está chenik? Soy su amigo Andrés Torres, los saludo con muchísimo gusto esta mañana, gracias a mis compañeros de televisión, empiezo saludando a Lore Ruiz, gracias querida Lore, muy buenos días, Shanik está allá en los controles de televisión y Aldo El Güero en la cámara, muy buenos días a todos ellos y gracias de verdad por su apoyo, les hacen posible la transmisión en el 12.1 de televisión, el canal del pueblo. En radio, Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días, allá en Huejutla de Reyes, estamos en dos frecuencias, en FM, la Huasteca FM y en AM, el vocero huasteco, el 1010 de amplitud modulada. Saludo a mis compañeros, allá Delfino está, Delfino y María Fernanda, muy buenos días allá en la Huasteca, en Radio Mezquital 96.5 de FM, la voz del pueblo Ñañú, estamos transmitiendo Tesis Vigilpan para todo el valle de Mezquital, muy buenos días. Aquí en cabina, pues nada más y nada menos que Aldo Falcón, Aldo Isudrón. ¿Qué tal, Andrés? Excelente aviones para ti, para todos los que nos están escuchando. Unas quincenas, hermano. No, pero ya estamos a tres meses de la guinada. Bueno, para los que van estando el calendario. Sí, ya, ya, ya. Bueno, ya vamos por menos. Muy, muy buenos días a ustedes que se prepara a París y a la oficina, que está en este momento ya listo para irse a la escuela, porque ya muchas escuelas tienen clases, sobre todo las escuelas medias superior y superior. Bueno, pues ya están en actividades las maestras y los maestros que en estos sistemas, que en estos niveles imparten clases. Bueno, pues muy buenos días. Ya todo el mundo a trabajar. Si usted va a abrir el negocio, bueno, pues muy, mucha suerte, que sea un día muy exitoso, con muchas ventas. Muy buenos días. Recordarles, el próximo lunes inicia el ciclo escolar 2024-2025 con todo lo que esto significa, Aldo Falcón. Así es, por favor, hay que estar bien preparados y hay que echarle todas las ganas y empezamos un nuevo ciclo escolar. Un nuevo ciclo escolar y con todo lo que esto envuelve, por supuesto, va a haber muchísimo tráfico en todas las ciudades del estado de Hidalgo y en, pues, puntos en con vecinos, ¿no? Galaxias cercanas, nuestra recomendación de siempre, tómelo con precaución, maneje con cuidado, no exceda los límites de velocidad. Si usted va en el transporte público, pues, si puede irse un poquitito más temprano, quizás cinco minutos hagan la diferencia. Bueno, pues, tómelo, tómelo con filosofía. El próximo lunes seguramente lo vamos a sentir en el número de vehículos que circulen en todas las urbes, en todas las ciudades que componen el bellísimo estado de Hidalgo. Cuídese mucho. Llegamos a todo el estado a través de Radio y Televisión de Hidalgo. Y tenemos redes sociales, estamos en Facebook Live, estamos en X Transmitiendo en Vivo. Tenemos nuestra página www.vocalesonline.com.mx, donde usted puede seguirnos con lo último y lo más importante en información política y social. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Y también ya tenemos WhatsApp, mi querido... Así es, Andrés, tal como comentas. WhatsApp o WhatsApp. Tenemos plataforma de mensajes también. Nos pueden encontrar en Twitter como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. También en Spotify y TikTok nos encuentran como vocalesradio. Y nuestro número telefónico, 771-150-8105. Ahí usted puede mandarnos un mensaje, un video, un audio, o lo que usted considere una fotografía. Nos gustaría mucho conocer su opinión respecto a los temas que aquí le presentamos diariamente. O si allá en su comunidad, en su localidad, en su colonia, en su municipio, usted nos está viendo, nos escucha, y hay alguna denuncia, hay alguna circunstancia que usted quiera dar a conocer, por supuesto, le pedimos que nos siga en este número de WhatsApp, el 771-150-8105. Para que aquí le damos su mensaje, para que aquí pasemos su audio. Con todo gusto, gracias de verdad. Y muy, muy buenos días a toda la gente que nos hace favor de seguir. Bueno, vamos a iniciar. Ayer el gobernador Julio Mechaca estuvo junto con el titular, pues antes les decían delegados, ¿no? Ahora son, este, gerentes, ¿no? Pero bueno, con el titular de la gerencia o la delegación del Infonavit en nuestro estado, Canet Vázquez Góngora. Juntos encabezaron un evento donde entregaron escrituras a más de 500 familias, a 500 propietarios de casas, estas casas que el Infonavit entrega, no solo en el estado de agua, sino en todo el país. En este evento se da certidumbre a muchas, muchas familias que, bueno, pues hoy tienen ya su vivienda, que hoy tienen ya su crédito para tener una casa, un hogar, pues. Y entiendo que es la parte de un programa que va a durar durante toda la administración, por lo menos ese es el anuncio que se hace. Y que hasta el momento ya entregó en total 800 escrituras. Cuéntame, Aldo Falcón, ¿cómo está este asunto? Ayer nuestro gobernador Julio Mechaca, pues, convivió con muchas familias, un evento muy festivo, pues. Les estaban dando escrituras, ¿no? Les estaban dando incertidumbre. Además, la seguridad, completamente ya tener un patrimonio. Sí, claro, la seguridad. La seguridad. Que tiene, que te da esta certeza que son, pues, las escrituras, Aldo. Así es, tal como comentas, Andrés, suman ya un total de 800 escrituras durante la administración, en la que el término de vivienda representa un valor más de los 40, 400 millones de pesos. El gobernador Julio Mechaca Salazar y el delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit Hidalgo, Alejandro Canet Vázquez Góngora, hicieron entrega de 500 escrituras gratuitas, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a cientos de familias hidalguenses. Como parte de la visión de esta administración de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía del Gensel, el mandatario estatal aseguró que es una norma de satisfacción personal y familiar que las cientos de familias más que puedan considerar un patrimonio. Sí, el gobernador habló de este asunto, ¿no? De lo que significa tener ya tus escrituras, tener certezas sobre tu propiedad. Y bueno, creo que un apoyo muy importante, si ustedes lo saben muy bien, aquellas personas que compraron una casa, que han hecho un negocio, que hacen un traspaso, que tienen un departamento, bueno, pues el costo de una escritura es elevado porque va en proporción al valor de la propiedad, ¿no? No es un, no es una, digamos, un precio fijo, hay un tabulador y este se mueve dependiendo el valor de la propiedad. Ayer se entregaron 500 escrituras gratuitas, dijo el gobernador. El presidente López Obrador, con una gran sensibilidad, inició la transformación en nuestro país, desde el ámbito federal, con el respaldo del gobierno del Estado y los municipios, teniendo altura de miras, pensando en el bienestar compartido. Por eso hoy, o sea, ayer en el evento, les expreso mi felicitación y el compromiso institucional de que seguiremos atendiendo las demandas más sensibles de la sociedad. Pues fue una fiesta, ¿no, Aldo Falcón? Ayer fue una fiesta, yo veía los videos, las fotos del evento, pues obviamente no pudieron entregarse las 500 escrituras mano por mano, ¿no? Se hizo simbólico ahí con un grupo de beneficiados, pero pues mucha gente se acercaba al gobernador, al señor gobernador, para tomarse una fotografía, ¿no? Orgullosos con sus escrituras. Creo que es de las cosas que más satisfactoros dan cuando uno se dedica a la información, ver, ser testigo, darse cuenta de manera tangible, directa, que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan, ¿no? Así es. De hecho, en dicho evento se detalló que se encontraban familias de los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, donde las escrituras datan del crédito otorgado de 1980 y fueron ya puestas en cuatro décadas. Después de cuatro décadas, finalmente se les hizo arreglar la seguridad jurídica. Muy bien, bueno, pues es que este asunto, mi querido amigo, pues ustedes lo saben muy bien, quienes hemos obtenido una casa del Infonavit, quienes hemos accedido a un crédito de este tipo, pues son créditos de largo plazo. Antes los créditos eran a 20 años y se iba haciendo el descuento directamente al pago de la nómina, ¿no? Entiendo que se han modificado, entiendo que con los años el Infonavit ofrece diferentes modalidades de pago, por supuesto esta que es mensual, ¿no?, a lo largo de un par de décadas, entiendo que también usted puede negociar su deuda, es decir, si usted tiene un dinerito extra o si usted quiere o se lo permite su salario, pues dar un poquito más de lo que es la marca, su tabulador, puede hacerlo y eso reduce el número de años que usted paga su vivienda, ¿no? O al revés, ¿no?, también creo que puede extender el plazo más allá de estos 20 años, que en mis tiempos era así, ¿no?, el crédito era a 20 años y dependía también del número de semanas cotizadas o de años que teníamos trabajando, le decían, ¿cuántos puntos tiene el Infonavit, no? Y, bueno, pues, qué bien, qué bien que todas estas familias ayer recibieron este beneficio. Sus escrituras, imagínese si usted era alguien que obtuvo un crédito en 1980, es decir, tiene 44 años, 44 años, que tenía o tiene ya su casa, seguramente ya hasta la acabaron de pagar, y no tenían sus escrituras, y no habían obtenido sus escrituras. Qué bueno que ya están en esta comisión, y, bueno, pues, ahora sí, certeza del patrimonio de las familias idáneas. Así es. Muy bien, muchas gracias a toda la gente que nos sigue y que nos está hablando. Vamos de una vez a estos temas, porque, mira, lo cual ya nos están mandando fotografías. Ayer lo dimos a conocer en exclusiva, primero que nadie, sobre un desgajamiento, sobre un deslizamiento de tierra, en uno de los elevaciones, uno de los cerros más altos, no es el más alto del estado de diálogo, es uno de los más altos del estado de diálogo, que se ubica en los límites de la Sierra Gorda y el Valle del Mesquital, le hablo del Cerro Juárez, del icónico Cerro Juárez. Bueno, hubo un deslizamiento de tierra, algunos, no hay una versión oficial todavía respecto a las causas, pero se le atribuye a dos factores. Número uno, las intensas lluvias que han azotado todo el estado de diálogo y que, por cierto, para este viernes, pronostican chaparrones aguaceros intensos en diferentes sectores de nuestra entidad, hay que estar atentos. Bueno, ese es uno de los factores que se atribuye en este deslizamiento importante, deslizamiento de tierra, que hubo en el Cerro Juárez, allá en el Valle del Mesquital, o la cara que da el Valle del Mesquital, porque, le repito, se encuentra en los límites, o en la zona de la Sierra Madre Oriental, Oriental, sí, Oriental, y la Sierra Borda de nuestro estado. Bueno, para no hacerle el chino más largo, el otro factor es de algunas excavaciones que se están llevando a efecto en dos comunidades, el Magui, que es el nombre correcto, y San Miguel. Tenemos videos en exclusiva, tenemos imágenes en exclusiva, lo mismo en www.vocalesonline.com.mx, que es nuestra página oficial, como en todas nuestras redes sociales. Afortunadamente, no hay reportes de ningún incidente, no hubo afectaciones a viviendas, no hubo afectaciones a alguna propiedad, y más todavía, afortunadamente, a ninguna persona. Sin embargo, bueno, llamó poderosamente la atención, porque fue un deslizamiento de tierra importante. Puedo apreciarse esta caída o este derrumbe desde muchos, muchos, muchos kilómetros a la distancia. Tenemos ahí los videos, usted los podrá ver. Cuéntame, Aldo, va al computador. Así es, Andrés, de hecho, este incidente que se presentó en la tarde de este miércoles, en donde el Cerro Juárez presentó algún derrumbe, de acuerdo con personal de protección civil, dicho desplazamiento de tierra se presentó en la parte conocida como MIGUI, aparentemente fue ocasionado por maquinaria que realizaba las perforaciones para introducir verenaje, por dicho hecho, no se presentan personas lesionadas o daños materiales. Asimismo, se informó que personal de protección civil realizó los recorridos en la zona para evitar futuros derrumbes. Bueno, pues ahí se hizo el reconocimiento. Nosotros de inmediato nos dimos a la tarea de checar en la región. Miren, mi corresponsal en el Cerro Juárez me está enviando en este momento imágenes. Esto es, me imagino que está asumiendo por la parte del Detzaní y está, digamos, de frente a la cara del Cerro Juárez que precisamente ahí toma su nombre porque, bueno, según el conocimiento popular, según la sabiduría popular, es el perfil de Juárez, ¿no? Se parece al presidente, al benemérito, ¿no? Benito Juárez y solamente se puede apreciar esta cara desde el municipio de Tlaxquillo o desde la parte del Valle del Mesquital. Si usted está del otro lado, el lado de la Sierra Gorda, el lado de Simapán, por ejemplo, no tiene la misma forma, obviamente, aunque es una de las elevaciones, les repito, más grande del estado de Hidalgo. Para subir a la punta del Cerro Juárez, donde Radio y Televisión de Hidalgo tiene una cabina y tenemos las antenas que nos permiten transmitir principalmente la señal de radio mezquital 96.5 de FM y de la televisión del canal del pueblo 12.1, hay que subir por una elevación por una comunidad que se llama El Chita, si no mal recuerdo, pero esto ya es municipio de Simapán. Así que, bueno, afortunadamente, afortunadamente no sucedió nada. Donde sí hubo problema, fue en Tula, porque usted lo sabe muy bien, el conector, el sistema hídrico que se encuentra en esta región que compone el río Tula, la presendor, el río Rosas, por supuesto, todos los cálcamos y conectores del estado de México que han estado tan activos en los últimos meses debido a estos enormes, grandísimos, como usted le quiere decir, intensos aguaceros que azotan la zona metropolitana del Valle de México, bueno, pues, todo ese desagüe le va a dar a la zona de Tula. ayer fueron abiertas, ayer fueron abiertas las compuertas de estos afluentes por la enorme cantidad de agua, usted lo sabe muy bien, el canal de la compañía que se vio tan afectado con las inundaciones en Valle de Chalco, allá en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México, en la zona de la salida Puebla, esto es de aquel lado, del otro lado del Valle de México, bueno, pues, toda esa agua corre a través del canal de la compañía, así se le denomina, el canal, el gran canal y viene a dar a la región de Tula. Entonces, hubo necesidad de abrir estas compuertas para darle salida a la enorme cantidad de agua que se ha acumulado en los últimos días y generó inundaciones en algunas zonas de Tula. Así es, principalmente la comunidad del Llano donde la zona de protección civil se presionó la alerta sobre este desbordamiento del canal, de acuerdo con esta institución, yo conocí que manos anónimas abrieron con puertas sin algún momento aparente, hasta el momento. Sin motivo. Sin motivo aparente. Por tal motivo no se reportan personas lesionadas, solamente afectaciones en algunas calles con las cuales se inundan, pero sin negocios o viviendas afectadas. Muy bien, bueno, pues, muy atentos allá en la región de Tula, la población, bueno, pues, desafortunadamente afectada con estos desbordamientos y, bueno, ya el sistema estatal de protección civil, la Secretaría de Gobierno de nuestro Estado, bueno, pues, atentos, dieron conferencia de prensa para hablar al respecto, ¿no? Así es. Para dar a conocer cuáles eran las condiciones y, por supuesto, las acciones que el gobierno emprendió en apoyo a la población y, por supuesto, para prevenir situaciones de mayor riesgo. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial, hubo problemas, tenemos nota de Tepeapulco, de la reforma y, por supuesto, le vamos a apuntar también de otros asuntos que tienen que ver con la vida política y social de nuestro Estado. Vamos a ir al corte, volvemos en un momento a las vocales. de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma ¿no lo bajamos, no? ¿Y lo bajamos? No, porque se va a escuchar. ¿Ah, yo sí? Me hace un crudo raro. ¿Qué pasó? Esos susurros. Esos susurros. Terroríficos. No. Esos susurros. ¿Te gustó el café? Claro. ¿Lo tiro? ¿Y te sirvo otro o qué? De la misma olla. ¿De la misma olla? Claro. Quídate que no me voy a quejar, ¿te lo ves? Pero a mí me gusta más cargado, más fuerte. No, 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 está perfecto. No, no, no. hay en Tasquillo dicen un refrán bien bonito y la gente como yo creo que nos va, pero perfecto. El refrán dice así, el gorrón debe ser sufrido. Quiere decir a caballo regalado no se le dé colmillo, ¿verdad? No te pongas exigente, te lo estás regalando, ¿verdad? Entonces, sí, yo me rijo por esa fecha. No te estoy, al contrario, gracias. Si se pudiera alguna otra vez un poquito más cargado suéteres. O sea, sí, es como un comentario así perdido sueltito, ¿no? No, a ver si la pesca es lo que pasa. En este momento no, hombre, me supo a gloria, o sea, gracias. Calientito. Te aclara la garganta. Sí, sí, te aclara la garganta. Ahorita, póngame la del mono del hambre, me la canto ahorita. ¿Está aclarando el X? ¿Eh? ¿Está aclarando el X? Sí, sí, yo no puedo entrar. No, no, Mira, ya me está mandando fotos del celuco, ¿cuál es? Mi corresponsal va ahorita subiendo. Muchas gracias. Con cuidado, buenos días. Es que antes me decía, mira, te escuchaba, pero ahora se pone sus audífonos y que no se escuche en el radio. ¿Aló? Sí, tiene que ir. ¿Fra toda la aplicación? No, está raro. Y da inautoriza. ¿Cómo lo autorizamos en X vocales? Abraba las vocales, Bloqueadas. Sí, pero ya no puedo dentro de la aplicación. Se van a ser que esto entiendan. Se van a ser que sí, es verdad. Se van a ser que se van a ser los datos. No sé, es que no lo sé. Pero es que ya se van a ser. ¿Necesitas datos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos con saludos. 5, 4, 3, 2 estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros, recuerde www.vocalesonline.com.mx es nuestra página oficial, un saludo a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en las diferentes redes y por supuesto a quienes nos ve a través de la señal de radio y televisión de Hidalgo estamos en Radio Mezquital, en la Huasteca FM en el vocero huasteco y por supuesto en el 12.1 de televisión el canal del pueblo Aldo Falcón, mensajes, saludos mensajes, saludos Francisco Javier por Whatsapp, nos escriben, muchas gracias muchas gracias, buenos días Gustavo Munguía, saludos cordiales, amigos de Vocales Radio Andrés, Aldo, Romina, Yasmín Saúl desde Pachuquilla, nos escriben, muchas gracias saludos, muy buenos días nos dice Francisco Javier hay un gran misterio en los diputados federales plurinominales feliz viernes, no leímos la lista en la semana, ya la leímos la lista completa la dimos a conocer en nuestras redes todos los diputados plurinominales y también todos los senadores plurinominales yo le pido a don Debeque busque nuestras redes sociales ahí está y si no en las redes sociales del doctor Alfredo Alcalá que es consejero del Instituto Estatal Electoral él las reposteó ahí el tema nacional las tiene en sus redes sociales gracias igualmente también se los comparto por pide whatsapp Fidel Martínez buen día para todos en cabina que tengan un bonito fin de semana muy buenos días gracias igualmente Jorge Torres dice buen día a todos los colaboradores de Vocales Radio les comento ustedes que saben que están arreglando en la carretera Ciudad de México a Pachuca agentes de tránsito utilizan a los automoboristas circular por el carrer de Tuzo Bus y más adelante otros agentes de tránsito los detienen y creo que los multan que se pongan de acuerdo saludos está pasando eso en el tramo que viene de Telles a yo le diría San Antonio el Desmonte o Máximo a Villas de Pachuca lo que pasa don querido Jorge es que como siempre ¿no? ahí hay una pues sí finalmente es una falta de coordinación en el tema de tránsito pero es que mucha gente cuando les habilitan o les dan el paso para agilizar la circulación en este tramo donde se está arreglando la carretera México Pachuca dirección hacia Pachuca y pues se siguen por el Tuzo Bus prácticamente hasta el Congreso prácticamente se quieren venir por el carril del Tuzo Bus hasta acá hasta Radio Televisión de Hidalgo ¿no? solamente es en el pedacito que va de Telles o del Entroque a Telles a el Puente de las Torres al Puente de las Torres hay mucha gente que se sigue todavía fíjese usted por el carril de Tuzo Bus todo San Antonio pasa Matilde llega a las Torres San Antonio el Desmonte y hay muchos que se siguen hasta Villas hasta Villas de Pachuca es decir hasta el Guleva hasta el Entroque con el Guleva de Santa Catarina o lo que antes conocíamos como el Puente Colonias por eso hay quienes están ahí hay un motociclista a un ladito del monumento de esta estatua de esta efigie del generalísimo Felipe Ángeles estatua ecuestre y si pues está deteniendo a los que ya se siguen por el carril de Tuzo Bus no es un carpool en algunas ciudades sobre todo en Los Ángeles se usa mucho el famoso carpool que es un carril exclusivo para avanzar más a velocidades más altas pero los vehículos que circulan por el carpool deben de cumplir con ciertos requisitos no nada más es pues pégate a la silla si usted lleva usted va solo por ejemplo no se puede meter al carpool son vehículos que deben de llevar varias personas bueno este se está complicando ahí el tema de las obras lo cierto es que todos los días desde hace ya varias semanas el tráfico se hace muy lento a la entrada de Pachuca desde Telles y pues prácticamente hasta esta plaza comercial que no podemos decir su nombre pero se llama Esplanada exacto ahí el tránsito es muy lento si pues no podemos decir su nombre porque lo dices este se hace lento porque bueno pues está re encarpecando fíjese mucho maneje con precaución hay que manejar con mucha precaución principalmente porque cuartas ocasiones no hemos reportado algunos incidentes que quieren ganar el Paso Alto Subús no ven el que viene de este lado o prácticamente lo ocupas como autopista mire don Jorge le voy a decir algo no hay semana no sucede diario pero no hay semana desde que iniciaron estas obras de reencarpetamiento y antes de que iniciaran las obras de reencarpetamiento que por alguna situación por ejemplo ayer estaba descompuesto ayer por la tarde estaba descompuesto un trailer de una plataforma una doble plataforma exactamente a la altura del Gulevar Las Torres en el entroque con Felipe Ángeles entonces imagínese usted cómo estaba el tránsito porque había dos carriles que se estaban reencarpetando el carril de medio estaba invadido por este vehículo descompuesto y entonces solamente se estaba circulando por el carril de alta velocidad y por el carril del Tuzo Bus y de inmediato los que iban por el carril del Tuzo Bus tuvieron a bien chocar porque alguien se reenó alguien tuvo miedo hiciese una carambola y entonces imagínese usted el relajo que se armó porque a vehículos descompuestos carambolas y no hay semana que en el carril del Tuzo Bus no hay incidencia de vehículos que no están que no debieran circular por esta vía un saludo también a Vicky Krakas también un saludo de progreso Obregón muchas gracias Alejandro Gón saludos Alejandro Gón le mando un abrazo saludos también muchas gracias dice Octavio González prácticamente el proyecto del Tribunal Federal Electoral para autorizar sobre la representación de Morena a sus aliados en el Congreso de la Unión nos continúa dice denuncia el magistrado federal Alberto Beltrán de recibir pensiones para autorizar el amparo Alfredo Martínez del grupo Osorio de Osorio también en la policía por los trocinios dice por los trocinios la policía federal preventiva a ver vamos a leerlo otra vez dice Octavio González dice prácticamente el proyecto del Tribunal Federal Electoral para autorizar su representación sobre representación de Morena a sus aliados en el Congreso de la Unión luego dice denuncia del magistrado federal Alberto Beltrán de recibir pensiones para autorizar amparo a Alfredo Martínez el grupo del grupo quiero decir no de Osorio de Osorio dice de Osorio por las trocinios en la policía federal preventiva pues seguro entiendo que andaba prófuga también alguien una mujer ¿no? que estaba en la policía una de las policías estaba prófuga y bueno pues vamos a esperar está también el tema del poder judicial que están en paro ¿no? y dice otra vez Octavio González las presiones fueron a Frida Martínez ahí está gente de Miguel Osorio y Luis Osorio en la policía federal preventiva pues es un tema que se ha traído y llevado en los medios de comunicación desde hace ya 12 años ¿no? porque esa señora Frida entiendo que está prófuga de la ley algunos dicen que están en Canadá ¿no? que viven por cierto en un fraccionamiento muy exclusivo donde viven o tienen domicilios casas o propiedades exfuncionarias del gobierno dice pues vaya usted a saber es una averiguación en la que están inmiscuidos esto que nos dice don Octavio González pues a Interpol ¿no? que también hay fichas de búsqueda imagínese usted pues muchas gracias a don Octavio buenos días ¿qué más? te comento en temas de seguridad ayer se presentaron dos exigentes el primero de estos en la colonia Chavarría en Mineral de la Reforma donde dos sujetos resultaron mencionados de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Público se encontraban trabajando en un taller mecánico cuando un grupo de sujetos habló de un vehículo color blanco arribaron y dispararon contra ellos dejándoles lesionados también en el municipio de Tepeapulco un grupo de personas arribó a una a la colonia El Calvario donde dispararon contra un sujeto dejándoles lesionado aparentemente se trató de un robo el cual hasta el momento nos han detenido a ambas partes de los hechos violentos que se presentaron en Mineral de la Reforma y Tepeapulco Bueno pues ahí está el reporte policíaco complicada complicada la semana y bueno pues vamos a ver que resulta en ambos casos pues ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes y bueno pues vamos a ver que resulta de todo este asunto rápidamente te hablo Falcón en el Watch ¿Tienes mensajes? Más mensajes saludos también si gustan ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp el 771-150-8105 Muy bien muchas muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y saludos vamos a ir al corte regresando les vamos a platicar pues resulta que si tiene varios pendientes el diputado Jorge Hernández Arau ex candidato a la presidencia municipal de Coatepec pues resulta que en su gestión como diputado hay varios millones de pesos sin comprobar dijo la autoridad de nuestro estado y híjole se le va a poner complicado porque pues se acabó ya también la gestión en la 65 legislatura que por cierto de acuerdo a las cifras de la misma pues hace se atribuye en haber sido la legislatura más productiva en la historia por el número de leyes que dieron o que aprobaron por el número de iniciativas y reformas que revisaron y que nuevamente aprobaron híjole es un asunto muy subjetivo yo no quiero contradecir a los diputados locales pero híjole es como el asunto del ISO 9000 se busca eficientar el gobierno del estado en este momento trabaja en un proyecto para obtener certificaciones que pues permitan cuantificar y eficientar el trabajo en todas las áreas es un asunto complicado porque hay cuestiones que no tan fácil obviamente todo se puede pero que no de manera tan sencilla se pueden cuantificar y pues el tema de la percepción pues también es un factor que en muchos casos es determinante si usted le pregunta a un funcionario público cómo va tu área o qué tal y cómo te va la respuesta es en matrícula por ejemplo aquí en Radio Televisión la respuesta es nunca hemos estado mejor lo cual es una franca abierta y mentira estamos en una situación muy complicada por supuesto se perdieron dos estaciones de radio los presupuestos cada vez son más reducidos las tecnologías cada vez avanzan más rápido y es imposible llevarle el ritmo a un tema de actualización y de modernización sin embargo se trabaja intensamente hay mucho talento hay mucha gente comprometida pero pues tampoco se puede mentir y decir aquí todo está perfecto y somos un auto de Fórmula 1 cuando la verdad es que pues no llegamos ni a un Renault 77 ¿no? entonces bueno las cosas con mesura con calma sobre todo con objetividad no mentir no mentir no robar no traicionar dijo ayer el gobernador no es solamente un discurso no es solamente una cuestión que tenga que ver con temas operativos también es una forma de vivir es una nueva filosofía de vida y si mentimos no engañamos a nadie ¿no? decían por ahí lo más difícil es creerse sus propias mentiras ¿no? vamos a ir al corte platicamos de don Jorge Hernández Arau y esto que le está cortando pues hoy este requerimiento de la auditoría ¿no? vamos vamos al corte en un momento volvemos cierra la puerta güero porque el doctor sí que está platicando todavía gracias güero ¿tienes ya comentarios o estamos ya y una vez que entre Yasmin y ya nada más decimos este lo de decimos lo lo de Jorge ya que te ya pero ya que está aquí ¿no? para que ya no vámonos viendo sí vete Yasmin una vez buenos días buenos días ¿cómo estás? buen día pásale pásale por favor dice Pedro Bautista hola hola buenos días perdóname gracias buenos días de semana ¿dónde está el limón ahora? Alejandro ¿dónde? ya no está bueno está en la presidencia ¿no? ¿dónde está? ya le pones ¿dónde está? chicos? gracias vamos déjanos ya rápido terminamos con Jorge como Jorge ya no tienes mensaje dos mensajitas rápidos de útiles a veces a lo largo del formato que tiene interés cargar para el cante de uniformes y zapatos hay que preguntarle a Daniel ahorita le preguntamos ¿qué onda Dani? buenos días ¿cómo estás? espero que muy bien oye viejo un favor ¿cómo es el podrías decirme algo sobre este formato que hay que llenar o que hay que tener para el cante de útiles escolares y zapatos y útiles útiles y uniformes uniformes es que nos está llegando un mensaje aquí del programa gracias Daniel lo que ya no puede abrir es el tiktok ahí está hacia arriba si lo puedo abrir yo creo que yo le quise las cosas no sé cargando cargando ¿cómo te bloquearon? te bloquearon el el que tiene el que tiene no 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 pero vení nos vamos a entrar creo que digan cinco cuatro tres dos estamos de vuelta en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos a ver Aldo poréntanos por favor vi al whatsapp nos escribe la terminación cero nueve diecinueve dice algo saben sobre el formato que se tiene que descargar para el canje de uniformes zapatos escolares y útiles estamos estamos checando lo llaman damos un mensaje a los compañeros de la secretaria de educación pública para que nos den luz sobre este asunto muchas gracias bueno pues yo se los dije aquí desde hace varios días cuando estábamos hablando de que ya los presidentes municipales estaban entregando sus informes anuales el último informe de la administración le dije bueno pues algunos ahorita es fiesta ahorita es invitaciones y bueno pues despedidas abrazos y pues todo es felicidad vamos a ver más adelante cuando se empiecen a revisar ya las cuentas públicas cuando se hagan las correspondientes auditorías a las gestiones pues si el ambiente festivo permanece por ahí leí una columna hoy del contralor Rol Bardales ya cambió el tono andaba muy festivo diciendo que habían revisado y que habían apoyado a todas las administraciones municipales y que además estaban dando cursos y capacitaciones a los que iban a entrar si usted lee su columna hoy ya es otro tono ya no es tan optimista ya no se lee tan festivo tan pues diría yo ya no está tan sonriente la columna del contralor Álvaro Bardales hoy dice se acaba la administración municipal fiesta para unos fiesta para otros no es que así así pasa no es lo mismo dijo don Natividad Castrejón ser borracho que ser cantinero es distinto y por supuesto se les acaba la gestión a los presidentes municipales el día 28 será el informe de Sergio Baños ya por ahí le di algo ya están llegando las invitaciones va a hacer en una escuela en un teatro en una escuela privada del bulevar Colosio y pues algunos municipios ya ofrecieron o algunos alcaldes y alcaldes ya ofrecieron su informe en este en este contexto bueno pues vamos a ver que que más adelante ¿no? Exactamente Jorge Marca Costa del Real del Monte excelente fin de semana amigos de locales radio en este cierre de administración municipal y los diputados por lo visto estarán mucho con mucho movimiento pero la estafa siniestra más quieta que nunca este es un asunto complicado don Jorge mire de entrada le decía yo ayer un informe un boletín un despacho informativo oficial de la 65 legislatura hablaba ¿no? se baladoloreaba porque ese es el el adjetivo no sé esa es la frase ese es el nombre de su eficiencia y de resultados ¿no? está autonombrándose la legislatura más productiva de la historia híjole a mí se me hace un exceso pero bueno pues ellos tienen sus cifras y su perspectiva el tema de la estafa siniestra que le cuento solamente esta semana este se confirmó que fue sentenciado ya 8 años de cárcel el exalcalde de Pasoyucan por ejemplo ¿no? que digamos es la punta de esta madeja de la estafa siniestra un tema que se ha sobado en los medios de comunicación desde hace más de dos años o desde hace dos años y que lo cierto es que tiene a todo el mundo una investigación ¿no? hay mucha gente ligada a la estafa estafa siniestra que está en este momento en la cárcel pero que todavía está en calidad de presunto no han sido sentenciados ¿no? por ahí uno que se me escape pero solamente el ex presidente municipal de Pasoyucan esta misma semana se confirmó que el ex oficial mayor del gobierno de Omar Fayaz Martín ya noveni pues obtuvo un amparo en el estado de Veracruz y este amparo de una jueza que lo emite allá en Veracruz pues ordena reponer el proceso porque dice que el proceso a través del cual fue detenido don Martín el profe Martín no N y bueno pues no se hizo de acuerdo a lo que marca la ley se vio por ahí un principio de oralidad entiendo y bueno pues este pues el tema de la estafa siniestra no avanza hay muchos otros implicados en este asunto que están detenidos que están rindiendo declaración pero bueno entiendo que los asuntos que tienen que ver con cuestiones legales pues avanzan de acuerdo a pues un desahogo de pruebas a una calendarización y bueno pues no no es un asunto que se caracteriza por ser dinámico en este mismo sentido pues el asunto de don Jorge que ya les comentábamos que tiene que ver con una gestión como diputado ¿no? solicitó licencia se fue a buscar la candidatura de Morena ¿no? por el municipio de Fuentepec este finalmente no ganó con la presidencia municipal y ahora pues es requerido por varios millones de pesos ¿no? el asunto es que pues no deja de politizarse todo el tema que es realmente en lo que a mí me llamó la atención porque cuando usted lee los despachos informativos que se refieren al diputado Jorge Hernández Arauz dicen claramente perteneciente al grupo universitario ¿no? sí entonces bueno pues es un asunto que dice uno ¿qué necesidad tienen de politizar? yo entiendo que los medios de comunicación este muchos incidimos muchos proponemos pero pues este asunto va a dar para el tema el grupo universidad partido del trabajo Gerardo Sosa Morena gobierno del estado todos los líderes apenas va a empezar ¿no? apenas va a empezar y bueno pues aquí latizan ¿no? latizan vamos a estar pendientes vamos a ir al corte www.vocalesonline.com.mx es nuestra página oficial volvemos en un momento a ver más fotos de cerro ahí se ve el deslave pues vamos a ver qué pasa ahora no tiene su clima ¿no? no 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 yo digo su boca a todos pero no fue tan alto más o menos ayúdenos a prevenir incendios forestales yo creo que sí yo no estaba tomado el video pero me compartiste y se se alcanza el todo el desplazamiento de la historia es que es que se ve toda la polvadera todo que levanta cuando se da canela todo si detectas humo o fuego en zonas forestales le hablaron le hablamos a la gente en la caseta allá en el cerro cuál es pues sí no se vaya a venir la caseta no se vaya a venir la caseta pues eso es como todo ¿no? cuando te dicen hay un derrumbe en el cerro ¿cuál es? pues tú piensas que cuando te dicen hay una inundación tú piensas que está todo 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 entonces una inundación puede ser 30 centímetros igual un derrumbe pues no necesariamente quiere decir que se viene todo el cerro abajo arrepiéntanse pecadores una señal una señal ahora que voy a presentar el libro y se cae el perfil de Juárez digo que no más el cerro la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda oye pero seguramente el cerro Juárez tiene en ese lugar pues no sé quizás unos 100 millones de años o sea o sea no creo que que como decir que caprichoso es la naturaleza que justamente en este momento se viene abajo ¿no? confira es confira es confira es confira y ahí se ve ahí se ve la antena como más arriba de la antena ah ya de esta antena ok pues sí ya lo ve ya lo ve ahí sí se ve ahí sí se ve ahí está aquí está la antena aquí ay ya ya sí sí ahí 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 sí ándale ahí sí ándale ahí sí ahí sí ya viste que se hubo derrumbe y ayer que te hablé para decirte la mandaste bien lejos y nada que se va a caer el cerro ese cerro está más firme que morena y no sé cuántas cosas me dijiste ya ya vamos ahí ya ah ya ya cinco cuatro tres dos gracias estamos de vuelta en las vocales gracias por continuar con nosotros seis viernes está Yasmin Islas con nosotros muy buenos días gracias vamos directo Yas que nos preparaste para este viernes cuéntanos bueno pues precisamente ustedes ahorita estaban hablando acerca de la probable detención del que fuera el titular de la junta de gobierno representante de Morena al inicio cuando se dividía en tres entonces cuando fue consejo o era algo así no no él entra al congreso y lo nombran este el presidente de la junta de gobierno se acuerdan que se lo dividieron para los tres partidos mayoritarios entonces él lo hace primer año el primer año le toca a Jorge Hernández entonces ahorita hay señalamientos precisamente del auditorio superior del estado de un desvío no de un desvío sino la falta de observación a más de cuatro millones de pesos entonces pues ahí están diciendo que son algunas faltas de comprobar sobre todo de gastos que se hicieron en la explanada de la torre legislativa y algunos gastos de operación en cuestiones fluviales y todo eso que pues no serían reflejados cabe resaltar que pues muchas veces lo que se gasta y no estoy tratando de justificar a nadie a veces no lo pueden o no lo justifican por no emplearlo donde deben de hacerlo lo que anteriormente nosotros conocíamos como el dinero etiquetado era de que llegaba el dinero para usarlo en lo que realmente dijera la federación o el estado en este caso que se tenía que utilizar para eso y muchas veces pensando para bien y siendo bueno teniendo buena voluntad pues lo utilizaban para cosas que ellos pensaban que era mucho más urgente entonces a veces ellos antes de que hubiera tantas reglas de operación ellos gastaban el dinero por ejemplo a lo mejor para ellos era urgente utilizar el dinero en arreglar una fuga muy grande este que para papelería y empezaban a transportar lo que era el dinero entonces a la hora de comprobarlo ya no cuadraba cuando empiezan a haber tantas reglas de operación ya te dice que el dinero que llega para tal cosa la tienes que gastar ahí y la tienes que justificar en lo que se dio entonces tú eres experta en esto porque has manejado esas comprobaciones no esos recursos no has trabajado en esos temas explíjame un poquito a la gente se tiene que hacer primero un proyecto la gente que trabaja en el gobierno no dice ah que haremos pintamos o no se hace un proyecto se hace una carpeta y se justifica por ejemplo vamos a impermeabilizar este se presenta este proyecto muchas veces hasta a nivel federal no y a nivel federal se revisa y se aprueba y entonces te dicen te voy a dar el dinero para que hagas esa obra y lo que tú me estás diciendo el dinero está etiquetado y cuando ya llega el dinero dicen pero y si mejor en lugar de impermeabilizar este no sé arreglamos las puertas este es ahí donde puede haber un problema en la comprobación no quiere decir que se estén robando el dinero ni que se lo estén escamoteando lo cierto es que tú dijiste que ibas a pintar y resulta que pusiste una puerta en otro lado así es pues gracias por lo de experta realmente trabaje bueno bastante pero te ha tocado hacer esos papeles lo que pasa es que se tiene que contar con un plan anual de trabajo tanto en el órgano en el nivel estatal municipal estatal y federal para la asignación de los recursos entonces es cierto lo que tú dices si te están diciendo que vas a que tú quieres dinero para cambiar por ejemplo en este caso las instalaciones de las oficinas de radio tienes que ampliarlo en eso muchas veces sobre todo en los ayuntamientos ellos querían irse por la libre de alguna forma y cuando no había tantísimas reglas entonces si podían hacer muchas cosas sin embargo cuando se empiezan a etiquetar derivado de lo que de tu programa anual de tu presupuesto de lo que tú estás pidiendo entonces te empiezan a mandar el dinero incluso si no lo gastan pues también tienes que regresarlo entonces no sé qué es lo que habrá pasado con el señor y también qué cantidad de observaciones tengan que seguramente estarán en la página pero tú decías algo muy importante yo también veo un tinte muy político y no solamente por novar tipo en el agrado de la universidad sino que recordemos que el día de ayer el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues ya dijo que le regresaba bueno el triunfo al PT en el municipio de la Xochitlán entonces por no considerarlo ellos no consideraron causales de inmunidad algunas situaciones que ellos presentaron como la inconformidad de 27 personas de no dejarlos votar y dijeron también ellos al tribunal electoral estatal que no verificaron el la diferencia de votos que realmente es muy poca que eran 22 entonces para ellos no es causal de inmunidad y le regresan le da un respiro al PT para el triunfo en el caso también por ejemplo de San Felipe de la Xochitlán que yo pensaba que si lo iban a iban a repetir elección se habló menos pero no lo consideran ellos una persona como le ponen no ineligible o sea no no está inhabilitado no está imposibilitado solamente hay algunos cuestionamientos por porte del órgano interno de control por lo que ellos están viendo ahí entonces no está no lo ven ellos tan grave una falta grave entonces ahí habla que por un lado el tribunal electoral del estado tiene un criterio y alguna interpretación porque recordemos que las leyes son muchas de interpretación y ellos deciden que al final si hay alcausales de inmunidad sin embargo el tribunal electoral del poder judicial dice que no entonces le echa para atrás no por decirlo de alguna forma pues entonces nos estás dando la verdadera la nota del programa nos la estás dando tú dos de los municipios que a nivel estatal se había declarado vía el tribunal estatal electoral que no eran para el PT el Osochitlán y San Felipe el tribunal federal electoral dice estás mal si son para el PT si el único que ahorita estaría en veremos es la cuestión de Cuauhtepet recordemos que ellos por ejemplo ahí si hay una cuestión mucho más amplia porque de 74 paquetes electorales 36 nos llegan a lo que son los órganos electorales a los consejos que fue ahora distrital porque no había principal entonces ahí si hay un margen mucho más amplio para revisarlo entonces eso ha unado ahorita los señalamientos que tiene el candidato virtual ganador que tendrá que estar sorteando eso pero el tribunal dice que tendrá que estar revisando esa situación entonces es una cuestión de operatividad en cuestión de rendición de cuentas es una cuestión también electoral según como lo dictan las autoridades y es una cuestión política también por lo que se ve de parte de las instituciones y de los medios de comunicación bueno pues se va a poner interesantísimo porque el asunto pasa por estas tres circunstancias lo que pudiera ser un tema de transparencia y de aplicación de los recursos no deja de ser también un tema que se aplica el tema o lo que todavía no concluye pues toda esta condición electoral y por supuesto pues lo que ya aquí le hemos manifestado ya está perfectamente declarada los dos grupos los dos bandos cada quien en su bastión cada quien en su trinchera y pues va a haber muchos escenarios de pues podemos decir una guerra yo creo que es exagerado yo diría que un enfrentamiento pero generalmente es así la política es así quienes estamos interesados nos gusta o que estamos al pendiente de las cuestiones políticas pues realmente siempre es un estilo y afloje de los grupos políticos a mi me llama la atención mucho el que se el que se sorprendan determinados grupos en la política lo vimos es el grupo de los rojos el grupo de no se quien el grupo y por eso los osorios el grupo de osorios después simplemente esto del grupo Hidalgo el grupo Hidalgo la joya entonces realmente eso es aquí nuestro estado a nivel federal es lo mismo existen grupos políticos y no nos debemos espantar entonces claro que es lo que quieren ellos son espacios para de poder que es la realidad son espacios de poder y siempre va a haber pues ese proyecto se vale en la cuestión política lo que no se vale es manejarse con tricuñuelas y hacerlo mal creo que dices algo muy cierto esa es la esencia es la negociación es el estilo y la afloje es la grilla como usted le quiera decir siempre y cuando el asunto quede en eso no hay que perder de vista que en todo esto pues va recursos públicos va toma de decisiones va políticas públicas y esto le afecta directamente a la población si se pierde de vista que lo más importante es el bienestar de pueblo en este caso el pueblo hidalguense no de los ciudadanos porque en los boletines se equivocan siempre diciendo es que la ciudadanía la ciudadanía es un sector de la sociedad pero la población es toda la sociedad hidalguense bueno pues si se pierde de vista esto creo que es ahí donde está el error te pongo el ejemplo que debemos haberlo platicado el miércoles la universidad dice yo no creo en la recomendación que me está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque además violó y esto y esto y esto y además yo voy en contra de ellos legalmente pero pues jamás habla del bienestar de los universitarios de las mejores condiciones de los estudiantes de la vida interna de una institución tan importante la más importante educativamente hablando de nuestro estado ¿no? pasó a segundo término que hubo enfrentamientos muchachos lesionados huelga paro de labores marchas protestos eso no es importante para la universidad ¿no? lo importante es a mí no me nadie me corrige la plana ¿no? a mí nadie me va a mandar una este una recomendación ¿no? este me parece que es un atípico exceso de pero pues en todos parece que ser que todos están cometiendo ese error porque la otra parte ¿no? en algunos medios de comunicación pone ah del grupo universidad pues como si eso fuera mal o como si uy que miedo ¿no? o sea otro grupo no es afín es contrincante sí sí pero no son el diablo o sea no hay que miedo hace tiempo hablamos de los excesos de soberbia ¿no? de alguna algún personaje pues una vez más es un exceso de soberbia yo creo que el el aceptar tú cuando la vejas cuando te equivocas también es una cuestión humana y también habla de tu inteligencia y de tu calidad como ser humano de tu aprendizaje y de tu crecimiento entonces de madurez entonces muchas veces a veces nosotros la regamos hay quienes cuesta más trabajo que a otros pero creo que el paso del tiempo nos debe dar lecciones y a veces más vale echar un paso para atrás que que muchas muchas cuestiones negativas en compra ¿no? oye más vale un mal acuerdo que un buen pleito eso sí es muy de abogados ¿no? en algunas ocasiones sí por supuesto pero no no la puedo más vale respetar especialmente los derechos de los ciudadanos ¿no? de las personas de las personas de la población de la población es que la ciudad vi los de la prepa no son ciudadanos los derechos de la población de toda la población con la gente muy joven y los niños entonces ellos pues no no piensan en eso no les importa más que un posicionamiento que que ya es caduco y es añejo y es lamentable porque hay mucha gente brillante mucha gente inteligente en la universidad que yo respeto mucho pero hay posiciones que no son acordes ahora con mi forma de pensar y de ver yo creo que de muchas personas sí yo coincido contigo plenamente Yasmín Islas usted la conoce muy bien está con nosotros los bienes yo creo que va a estar con nosotros según su horario su calendario y por supuesto su trabajo varios días a la semana ya nos vamos a poner de acuerdo pero usted la conoce muy bien y bueno pues hoy un tema interesantísimo imagínese usted vamos a ver seguramente Morena va a ir a la siguiente instancia ya creo que es la última ¿no? sí ya van a la última para tratar de echar abajo el tema de San Felipe y de los Ochintlán que bueno pues en este momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo es para es para el partido del trabajo bueno ya nos vamos muchísimas gracias a todos ustedes saludos Saludos para Olga Islas Canijana también muchas gracias muchas gracias a la gente de Tresquillo bueno pues todo el mundo se fue al Cerro Juárez hoy gracias y me están mande y mande fotografías que y bueno pues ayer muchos no me creían que había derrumbe ya cuando les mostramos las fotos y los videos y bueno pues hoy parece que todo el mundo se fue a tomar muchas gracias son muy bienvenidas las vamos a publicar son muy amables son muy amables Saúl Ortiz en los controles de radio gracias al bueno en la cámara de televisión a Lore Ruiz también de televisión a Saniga ya en la cabina gracias muy buenos días Yasislas muy buen fin de semana vámonos muy buen fin de semana saludos a todos y gracias nos vemos la próxima semana gracias Salvo Falcón buen fin de semana cuídense mucho cuídense mucho el próximo fin de semana el lunes por favor tómenlo con calma inicia el ciclo escolar 20, 21, 20 20, 24, 20, 25 y tempranito seguramente vamos a tener aquí noticias sobre el tráfico le vamos a estar informando puntualmente siga la señal de radio y televisión de Hidalgo yo soy Andrés Torres nos vemos pronto por hoy las vocales radio se van del aire